¡Ay, Dr. Baiter, Dr. Baiter! Usted a mí nunca me muestra lo que merca. ¿Listo? Acabo de ir al mercado, porque el Dr. Baiter, aunque ustedes no lo crean, él merca. Y acabo de llegar del mercado, y les voy a mostrar aquí, su Dr. Baiter, cuál es su mercado principalmente de la carne y la grasa sanadora. ¡Ay, ay, ay! Se cayó esto. No pasa nada. Vámonos a la cocina y les muestro. Bueno, entonces, el Dr. Baiter lo principal que compra es grasa hermosa saturada, mientras que las demás personas piden la carne, la piden sin grasa. Yo siempre le digo al carnicero, a mí deme lo que más tenga grasa. Esto que ustedes ven aquí, es unas costillas de cerdo. Miren la costilla. Aquí, es esta parte del pulmón, está así. ¿Listo? Aquí se ven, aquí están las costillas. Una, dos, tres. ¿Sí ven? Una, dos, tres. Aquí está la costilla. Y aquí está la piel. El tejido de suelo a cutáneo. Esto es costilla de cerdo. Grasa hermosa, monoinsaturada y saturada. ¿Qué más tengo por aquí? Que a ustedes les encanta. Esto. Que es, ahora sí, la panceta, el tocino. Esta es de aquí, por ahí se llama panceta, porque esta ya no es de la caja toráxica, sino que esta es de la panza. Y esta, si ven que tiene más grasa, miren la diferencia de grasa. Y esto es una carne entre blanca y roja. Esta es mi segunda. Pura carne de cerdo llena de grasa, porque yo lo que quiero es lo que me sana, la grasa. ¿Qué más? Les voy a mostrar. Esta que ustedes ven aquí. Esta que ustedes ven aquí es una punta de anca. Eso ya es como el por allá de la cola. ¿Listo? Miren esto. Miren esta hermosura. Ya es una carne mucho más proteica, sin tanta grasa. Pero igual, yo hago algo hermoso. Nunca le quito la grasa. Ahí estuve con una señora y me decía, le decía al carnicero, quíteme la grasa. Yo le decía, ¿cómo le va a quitar la grasa, señora? Si es la grasa la que la va a sanar. Eso sí, no le combine con mierda. ¿Qué más tenemos aquí? Del cerdo. Aquí tengo, mandé a picar la panceta. Y cuando le mando a picar la panceta, ¿listo? Esta parte. ¿Qué me queda? Miren, picadito. El chicharrón. Es la misma panceta, o sea, de la panza. Aquí está la panza con el gordo y con la proteína. Y ya me queda el chicharrón. Y por último, obvio, mi hija le encanta, y a mí también, la punta de anca, que es la carne que ustedes no quieren comer, pero de la vaca. Miren esta hermosa punta de anca. Si ustedes cogen este pedazo de carne hermosa roja, que no da cáncer, que te da proteína, que te da aminoácidos esenciales, con nunca le quites la grasa. Señores, ¿qué se dieron cuenta de lo que tiene el doctor Baiter acá? Que es proteína grasosa o grasa proteica. Que lo que nos va a sanar no es la verdura, es la carne con su grasa. De ahora en adelante, les reto a que cuando pidan la carne, quiero que se la den con la grasa. Cómanse la punta de anca, cómanse el cerdo, la panceta, y obviamente también el tórax. ¿Listo? Que es la costilla. Los quiero mucho. Dígame qué piensas de eso, soy tu doctor Baiter. Yo sé que no lo hacías así. De ahora en adelante, les quiero que lo hagas así.